Patazo para Rayfield, la bola atrás, atrás, la pelota ¡Bum! La pelota voló ¡Ay sí! Voló, voló la cerca ¡Honron para Johnston! La fuerza está en los toros Es un palo de cuadrangular, van reservas Acumula puntos utilizando tus tarjetas de débito y crédito, van reservas Cierre del cuarto Fuerte el patazo, que se va de hit para Rayfield Vamos a ver, mandaron al corredor, el tiro ¡Alotó! ¡Se empató el partido! ¡La fuerza está en los toros! ¡Hit van reservas! Ceremonia de inauguración Línea entre primera y segunda de hit, la quemó Johnston Allá va cortando encarnación, va a notar al hombre de segunda El disparo viene al cuadro, 3 por 0 ahora, arriba los toros ¡Qué batazo! Se va lejos y sin interrupciones con la red 5G de claro La red número uno de Latinoamérica y del país Balton al servicio de tu gusto Mayonesa Balton, la reina del sabor Otro slider que se quedó, se lanzamiento en la esquina de adentro Y a la altura de la cintura Y pudo halarlo muy bien ahí Johnston para remolcar la tercera carrera de los toros García con su envío Johnston está conectando batazo al jardín central La bola pica ¡Hit del batazo aquí para Johnston! Dale un batazo de hit a tu salud Con los medicamentos Aquí se viene a darlo todo con Mechana Para los que se la juegan todos los días Estaba siendo el lanzador del conjunto de los leones Ahí está una vez más la repetición del imparable Hasta ahora había estado Connor Thomas Le dando un partidazo, retirando a cada uno de los bateadores que se había Conecta batazo al jardín central Va Bonifacio La bola pica Viene anotando desde la tercera base Núñez también viene anotando Simon Se empató el partido a 3 doble el batazo para Troy Johnston Gracias por ver el video